Frozen FanFest, la familia que eliges. Elijan su actividad preferida. Recuerden a los diferentes personajes de una de nuestras películas favoritas y conozcan a todos nuestros invitados especiales. ¿Quién puede ser? Este personaje es tan antiguo como las colinas e igual de alto. Es difícil perturbarlo porque duerme como una roca. Pero si pisan su césped, la amistad podría empezar con el pie izquierdo. Es cascarrabias, tosco. ¿Ya han adivinado? Es un gigante de tierra. ¿Cómo hacer un diorama de la Tierra? Incluso afuera del Bosque Encantado, la naturaleza está llena de encanto. Y precisamente por eso, esta actividad comienza al aire libre. Donde sea que puedan acceder con seguridad a la naturaleza, así sea en el jardín, un parque o un sendero, seleccionen algunos objetos que los llene del espíritu de la naturaleza. Quizás sea el fresco aroma de una piña, la superficie suave de una roca, o los colores cálidos de una hoja otoñal. Lo que sea que más les guste. Cuando hayan elegido el objeto, es momento de transformarlo de una manera entretenida. Para esta actividad necesitarán una caja de cartón, papel para manualidades, una tijera segura, adhesivo blanco, copos de algodón y el objeto favorito de la naturaleza y ayuda de un adulto. Las cajas de zapatos son geniales para hacer dioramas, porque la tapa puede darle a la escena más profundidad. Pero pueden hacer un diorama con cualquier caja de cartón. Para esta demostración, usaremos una caja de envíos, ya que son más comunes. Coloquen la caja de costado, tal como quieran que se vea la escena. Con la supervisión de un adulto, corten las solapas superiores para que el diorama obtenga más luz. Luego, peguen las solapas de los lados a la del fondo para crear una base sólida. Para decorar un diorama, es bueno hacer el fondo en primer lugar. Colocaremos un trozo de cartulina color azul claro para crear el cielo. Para hacer el césped en el suelo del diorama, peguen una cartulina verde. Queremos crear un paisaje de montañas nevadas, así que cortaremos trozos de cartulina azul y blanca con forma de montaña. Al cortar los trozos azul y blanco a la vez, los picos nevados tendrán casi la misma forma de la montaña. Entonces, todo lo que tienen que hacer es recortar parte de la base de la cartulina blanca para hacer los picos nevados. Una vez que hayan pegado todos los elementos del fondo donde los deseen, pueden comenzar a trabajar en la parte de abajo del diorama. Ya que estamos creando un entorno nevado, debemos asegurarnos de tener mucha nieve en la base. Los copos de algodón pueden recrear muy bien tanto la nieve como las nubes. Con la nieve ya adherida, podemos agregar nuestros objetos naturales. Podemos sumar piñas y pequeñas piedras que sean suaves al tacto. Y también hojas otoñales. Estos objetos pueden pegarse en el diorama o simplemente ser colocados en su interior si prefieren seguir jugando con ellos. El diorama de la Tierra traerá la paz y belleza del mundo natural al interior de sus hogares con ustedes. Pueden disfrutar de esta creación tal como es o pueden usarla como entorno para los juguetes u otros objetos especiales. Nosotros lo hemos usado como escenario para nuestros muñecos favoritos de Frozen 2, pero no hay una forma equivocada de jugar con él. Lo genial de los dioramas como este es que son todos diferentes y los contenidos son tan diversos y especiales como ustedes. Vamos a jugar a cuando se despiertan los gigantes de tierra de la película, ¿te acuerdas? Y que van Ana y Olaf en el río y se van despertando. Pues vamos a armar todo el escenario para que nos quede bien padre para jugar, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Recolecta unas hojas secas que sean como del Bosque Encantado. Ok. Velas poniendo así en el río para que parezca que son del Bosque Encantado. Ok. Si quieres te ayudo. Ok. Ahora vamos a poner algunos topos como de Elsa. A ver. A ver. Y ahora vamos a hacer los gigantes de tierra. Vamos a armarlos. Y les vamos a hacer aquí una cara. ¡Gracias! Ponemos unos brazos. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora sí. Ana y Olaf tienen que atravesar todo el río peligroso con los gigantes de tierra. ¿Estás lista? Sí. Hay que intentar entonces no despertar a los gigantes de tierra. ¡Una, dos! ¡Despertamos un gigante! ¡Oh, no! Hay que hacerlo otra vez porque se despertó un gigante. Tenemos que lograr no despertarlos. Dale, segunda oportunidad. Ahora sí tenemos que lograr que no se despierten los gigantes de tierra. Ahora, ¿estás lista? Sí. Dale. ¡Oh, no! Lo más cuidadosas posible. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.